Nos vamos ya mismo a la alfombra roja con Mario Massachessi y la llegada de José Luis Espert. Mario, adelante. Bueno, ahí está llegando. Ahí lo vemos. Muchos autos blancos. Sí, sí, ahí está llegando. O me da la sensación de estar... ¿No? Sí, es cierto. El ingreso de José Luis Espert. Sí, ahí está, ahí está. Tengo un retorno un cachito saturado, así que los estaba escuchando y tardamos unos segundos en reaccionar. Pero ahí está el auto, en este caso del candidato José Luis Espert, que no viene solo, viene acompañado por su esposa, así que... Estudió solo las últimas horas, ¿no? También Cintia Jotón vino acompañado por... Cintia Jotón también vino acompañado por su esposo, pero su marido prefirió no la foto, entró unos segundos después. Vino acompañado también por el equipo de gente que ha trabajado activamente para llegar a este debate. Caballero, José Luis Espert, y ahí está el matrimonio, que son recibidos por uno de nuestros compañeros. Y en segundos nada más, unos pasitos y llegan hasta esta alfombra roja. Mario, un dato de color de Espert. ¿Dónde los vamos a ver? Sí, Nico. Estudió las últimas horas, entiendo que solo, pero acompañado por un pequeño perro, que es la primera mascota que tiene en 60 años, tengo entendido. Lo dejó trascender Espert, que prefería pasar como el último tramo del estudio de los temas del debate solo, pero con un perrito, algo que no había tenido nunca en su vida y con el que se distrajo un rato, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora sí, lo tenemos a metros nada más a José Luis Espert, acompañado por su mujer. Le damos, por supuesto, la bienvenida. Paso lento, porque hay una cámara que los va acompañando hasta este lugar. José Luis, ¿cómo le va? Buenas noches. Señora, bienvenidos a los dos. Aquí hay dos tiempos, le explico a todos los candidatos y candidatas. El primero, por favor, acá, y les van a tomar fotos. No tienen que mirarme a mí, tienen que mirar a los fotógrafos. Así salen mononos y mononas, señora. Ahí está. El trabajo de nuestros compañeros reporteros gráficos, de punta en blanco, José Luis Espert, casi te diría un padrino. Le pongo un poco de humor, así de paso se ríe. Le facilito el trabajo a nuestros colegas reporteros gráficos. Padrino, claro, padrino de boda, por supuesto. Bueno, claro, ahí lo traicionó la cabeza política. Padrino de boda. La de sus películas favoritas es El Padrino. ¿Por qué una de sus películas favoritas es El Padrino? Porque Francis Ford Coppola me parece un director extraordinario, me parece una historia muy, muy bien contada, con drama, un poco de humor. Bueno, incluso hasta El Padrino cuenta un poco nuestra descendencia, ¿no? Y cuánto de ficción, ya que ve películas de ficción, cuánto de ficción tiene la política hoy en la Argentina, y cuánto de realidad. O mejor dicho, vamos al grano, los candidatos y candidatas. Bueno, en nuestro caso, los candidatos de Avanza Libertad, tanto Javier Milei como nosotros, en Provincia de Buenos Aires, nos hemos metido en política solo, 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 yo casi sesentón ya, para tratar de cambiar el país. Un país que va a rumbo a ser algo horrible, 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 si no cambia. O sea, el resto de los candidatos probablemente hayan aferrado, se hacen aferrado a la política como profesión, no es mi caso. Entonces, en nuestro caso es realidad pura. Mientras le vamos poniendo la cucaracha y el auricular, ¿cómo fueron estas últimas horas? ¿Cómo es José Luis Spert en la previa de un debate? ¿Se pone nervioso? ¿Se aísla? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la seña particular? Hemos tratado de tener un día lo más normal posible en familia y creo que lo que no se hizo hasta ahora, las últimas horas no se puede hacer. José Luis es una persona muy preparada, tanto académicamente como profesionalmente. Y bueno, ha tomado esto con la seriedad que se debe tomar, ¿no? Porque hay muchísima gente que hoy va a poder decidir incluso qué va a hacer el 14 de noviembre. Así que con esa seriedad él lo encaró y hoy ha sido un día de fiesta. De mucha alegría. Estamos muy contentos de que las ideas liberales estén nuevamente en la discusión política. En el piso lo están escuchando José Luis, le van a hacer preguntas. ¿Cómo no? José Luis, ¿cómo está? Carolina Moroso los saluda. A ver, a partir... Hola, Caro. ¿Cómo está? A partir de algún cruce que protagonizó... Te escucho muy bajo, ¿me puede subir el retorno? A ver, ahí vamos a tratar de subirle el retorno. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Ahí me escucha? Ahí le subo el volumen, ahí está, ahora sí. Estoy medio viejo y sordo, me parece. Está bien, ¿no? Y si yo ya tengo la voz chirriante, así que si hablo un poquito más fuerte, sonamos. A ver, Spert, a partir de algún cruce que protagonizó en los últimos días, ¿quién pasa el test del auténtico liberal según José Luis Spert entre los seis candidatos que se presentan hoy? Bueno, entre los otros cinco candidatos que se presentan hoy. A ver, el único candidato liberal en este debate esta noche soy yo, no te quepa la menor duda. Ni Santilli, ni Randazzo, ni Joto, nadie. No, no, el liberalismo es el liberalismo que encarnamos nosotros de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires. Un detalle que me llamó la atención, ¿qué le pasó en la mano? Veo sangre, veo una curita, se agarró atrompada con alguien, ¿qué pasó? No, 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 mirá, te voy a contar, porque eso... Pero muestre cómo, en qué condiciones viene, acá tenemos por supuesto enfermería, si necesita... No, no, está nuestra doctora aquí que está siguiendo atentamente a unos pasos. ¿Usted tiene que ver una enfermera? No, no, usted me interpreta todo mal, usted me interpreta, no toma literalmente... ¿De que le cuento a la cámara lo que pasó? Sí. Mirá, cortando rosas hoy en el jardín de casa, porque corto rosas con mi mamá de esposa, metí la mano así en el rosedal y fue demasiado fuerte, la saqué de golpe y trac, esa fue la diferencia. Bueno, nana, nana, sana, sana, colita de rana. Es romántico, es un romántico, no diga que no. Las rosas eran para ella. Ah, muy bien, mirá, mirá este costado. Bueno, los voy a acompañar unos metros, ahí está, por aquí. ¿Han estado alguna vez en una alfombra roja? No. Alfombra roja, alfombra roja no, no, nosotros somos gente que no vivimos en la alfombra roja, nosotros somos ciudadanos comunes que tomamos el auto, tomamos el tren, el bondi, taxi, no, no, esto sí que no... Bueno, los espero un camarín para ustedes. Esto ustedes lo hacen especialmente... Le voy a decir con una frase, todo está no fríamente calculado, cálidamente calculado, como las rosas. Chau, hasta luego, sigan por ahí, chau, 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 hasta luego. Bueno, este es Per que interpreta todo, Dios mío. Bueno, ¿viste? Bueno, es picante. Es picante. Antes del debate, sí. Antes del debate, escuchen el título, ¿no? El único candidato liberal soy yo. Va a ser picante el eje económico ahí con Esperti y los demás candidatos, son seis en total por la provincia de Buenos Aires.